Si hablamos de películas muy raras, esta es una de ellas que deberías verla sí o sí. El cortometraje trata sobre una chica que llueve sobre ella todos los días. Es como si el dios de la lluvia lo hubiese castigado por alguna razón. Pero también podemos darle significado a esto con todo lo que ha pasado con ella. Tal vez depresión, tristeza, no lo sé. Algunos podemos sentirnos de esta manera todos los días. Sin embargo, siempre mostramos una sonrisa al público para que nadie lo note. Comenta si te pasa algo similar y no olvides dejar tu like que me ayuda muchísimo. Así que sin más, ponte cómoda y acompaña a ver este resumen, guapo. Claro que sí. Sofía, 30 años, se despierta nuevamente en un día caluroso para todos menos para ella. Pues por alguna razón, cada día que se levanta a la hora exacta 6 am para partir al trabajo, siempre, siempre le caen gotas en su cara y la despierta. Claramente podemos ver en su rostro que los días no son felices para ella. Sin embargo, la rutina del día a día la obliga a levantarse, a pesar de que ella no quiera. Mirando al techo, mirando las paredes y con un gran suspiro, no tiene otra más que quitarse las sábanas y las cobijas que tiene encima. Y nuevamente un día de fracaso, un día de tristeza, un día más de depresión para ella. Una vez que despierta completamente, finca una sonrisa, pero rápidamente el agua comienza a caer de ella. Las gotas de agua ruedan a través de su mejilla y también a través de sus brazos y cuerpo. Pero, a pesar de que finca una sonrisa, solamente puede mirar hacia abajo y decir, bueno, aquí vamos. Una vez que se levanta, se prepara el desayuno, agarra el periódico, pero podemos notar también que el agua es más intensa a medida que pasa el día. Mientras lee el periódico, toma un poco de té y tapa su hot dog, ya que el agua está encharcándolo en todo momento. Una vez desayunada, parte al baño simplemente para poder maquillarse y usa un rimen para poder alargar sus cejas, ya que es una manera de ocultar su tristeza, pues evidentemente no la pueden ver los demás, pero ella quiere verse bien y fingir que se encuentra feliz. Y por último, coloca al labial en su sonrisa, pues es lo que finge darle a la gente. Una vez que termina, va directamente al trabajo y una vez que se encuentra en el transporte, finge una sonrisa y estar bien, pero claramente la gente se siente muy incómoda estando al lado de ella. Una señora que se encuentra a la izquierda le sonríe, sin embargo, solamente es esto para que se sienta bien, pues inmediatamente recoge sus cosas y parte a otro lugar, provocando que se sienta mucho más sola y la lluvia se intensifique. Y una vez más, oculte su tristeza tratando de distraerse con lo que hay afuera, pero haga lo que haga, parecerá que la vida está en su contra, ya que incluso va tarde a su trabajo. Y una vez que se encuentra en el ascensor, se pregunta a sí misma, ¿qué estaría haciendo yo mal en la vida? El trabajo de Sofía es secretaria, aunque suena sorprendente, tiene que estar tecleando a todo momento. Hacer su trabajo le es imposible ya que tiene que limpiar los lentes constantemente, pues el agua es tan fuerte que incluso los papeles que se encuentran a su lado están mojados, pero aunque los limpie una y otra vez, al final termina con el mismo resultado. No tenía ni una opción más que dejando los lentes al lado porque de todas maneras no le sirve. Peor aún, una de las empleadas se le acerca para poder decirle que le falta muchísimo trabajo, y tiene que entregarlo ese mismo día o de lo contrario será despedida. Así que de esta manera, Sofía se amarra el pelo pues estaba lista para trabajar, y con confianza le dice, no te preocupes, los tendrás esta misma noche. Y una vez que recibe los papeles, claramente no se le ve contenta. Pero aún así, nuevamente da una sonrisa y comienza a trabajar, pero, oh sorpresa, el agua comienza a mojar los papeles y se estropea uno por uno. Ella intenta salvarlos quitándole el clip para poder leer la información, sin embargo al quitarle el clip se destruye completamente. Con poco tiempo, para poder reaccionar, lo único que hace es obtener la mayor información que pueda. Sin embargo, una vez que comienza a teclear, la computadora saca chispas por el agua y deja de funcionar. Nuevamente, se siente completamente inútil porque todo le sale mal en la vida. Algunos de sus compañeros la voltean a ver porque es muy rara entre la sociedad, mientras que otros por su lado literalmente la ignoran y siguen trabajando pues no les interesa su vida. Para poder desahogarse de todo esto, se levanta del escritorio y va por un poco de agua. Sí, suena ilógico porque le está cayendo literalmente agua, pero va por un vaso de agua. Y aunque en un principio pareciera que algunas personas son muy amables con ella, una vez que interactúa a tan solo 10 segundos con esa persona, se aleja porque la notan muy rara. Al día siguiente, vemos que Sofía se despierta porque ni siquiera pudo dormir. Sus días ya no son tan buenos como antes y ni siquiera le importa si despierta o no. Nuevamente, solamente mira al techo mientras ve como las gotas siguen cayendo, y se levanta con la esperanza de que sea menos peor que el día anterior. Se viste, desayuna, lee el periódico y nuevamente come lo que hay con una vida muy, muy rutinaria. Y desafortunadamente nada cambia, lo único que puede hacer es mirar a su alrededor. Los compañeros que se topan el elevador son los mismos, nada cambia. Pareciera que su vida solamente es una decepción. Y peor aún, nuevamente le entregan trabajos y no puede hacerlos porque las hojas se mojan. Y nuevamente queda mal en el trabajo y esta vez la despiden. Su vida hasta ahora prácticamente era levantarse, desayunar e ir al trabajo, teniendo conversaciones nulas con las personas que se encontraban en el transporte. Pero al despertar un día, nuevamente mirando al techo, quiso hacer algo diferente en su vida. Por primera vez quería darse un gusto ella sola, por lo que decide ir a un restaurante. Desafortunadamente, aunque la comida es muy buena, realmente no puede disfrutarla en absoluto. Pues como vemos, todo el plato había sido inundado. Y la sopa que le juraban que tenía un sabor increíble, ahora solamente era agua con verduras que ya no tienen sabor. Aún con todo esto, no quería que le orinaran el día, por lo que continúa comiendo y bebiendo lo que le sirviera. Sin embargo, ella sabe perfectamente por dentro que todo esto no está bien. Pareciera que despertar e ir al trabajo era lo único que hacía en la vida. Y ahora que solamente quería darse un gusto, no puede hacerlo tampoco. El mesero de aquel restaurante lujoso quería ayudarla de alguna manera, poniéndole su mano en el hombro y diciéndole todo estará bien. Y aunque ella jura que todo está bien dando una sonrisa, realmente no lo está pasando bien. Ya que incluso los comensales que se encontraban en la parte de atrás, la juzgaban y la miraban raro. Como si de un bicho raro se tratase, aunque solamente ella quiere comer a gusto. Por último, agarra una de las verduras y se la coloca en su boca, disfrutando el pequeño bocado. Y una vez que termina, entre comillas, le pide la cuenta al mesero. Pero aún eligiendo este día como un día diferente para ella, realmente se siente vacía. No tiene ganas de nada y sus expectativas de vida son nulas. Una vez que se le da el restaurante, sucede algo muy peculiar. Pues siempre una tormenta la rodeaba su cabeza, pero esta vez en la parte de afuera había lluvia. Por primera vez en su vida, se siente que todo es igual a los demás. E incluso el mesero antes de irse le desea buena suerte. Y ahora, con un poco de ánimo, decide colocar su paraguas para taparse de la lluvia, aunque no sirve de nada. Ya que una vez que se lo pone, nuevamente comienza a llover dentro del paraguas. Sonriena entiende que fuera del paraguas sigue lloviendo y de alguna manera no va a cambiar nada. Y mientras suspira y acepta de alguna manera su propia realidad, sonríe con ánimo mirándose alrededor porque muchas personas tienen un paraguas. Pero sabe perfectamente que también vive lo mismo que ella. La tristeza, la angustia, la desesperación e incluso la frustración que vive día a día porque no le sale absolutamente nada. Le hacen darse cuenta que no puede vivir de sus problemas y lo único que puede hacer es afrontarlos. Y es por eso que con una última sonrisa deja el paraguas en el suelo. Ya que a pesar de haberlo intentado todo, trabajar, hacer cosas diferentes y sentirse consigo mismo bien, una sonrisa a las personas no le dejaba nada la tristeza que sentía por dentro. Y es así como muchas personas de allá afuera cargan su propia tristeza, su propio dolor, su propia angustia, pero ninguno de nosotros sabe lo que realmente piensa. Y aquella persona que tú miras a tu lado, que te sonríe, que es feliz, que juega, que ríe, probablemente esté pasando por algo que no te imaginas. Pero aún así te mira con una sonrisa tan grande que te llena de alegría, sin saber que ellos no piden ayuda de nadie simplemente por el hecho de que no quieren molestar. Así que si conoces una historia similar, coméntala que con gusto la estaré leyendo. Y si te sientes identificado con esta historia, simplemente comenta que nosotros te apoyaremos. Espero te haya gustado muchísimo el resumen, nos vemos. Bye. ¡Gracias!